Bueno, aquí estamos, ya venimos de regreso de Pedro de Valdivia y María Elena donde almorzamos y nos estamos despidiendo de María, hemos pasado a darle nuestro último adiós. Un placer de haber estado aquí contigo María, en este homenaje que te han rendido las agrupaciones de Antofagasta y todos tus amigos. Gracias.